En la rendición de cuentas de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia, su director David Sánchez señaló que este año se utilizarán puertos peruanos para el comercio boliviano. A la Empresa Nacional de Puertos del Perú, ENAPU, que es una empresa estatal de puertos que administra el puerto de Hilo. Esto lo hemos hecho ya de manera oficial. Estamos esperando una respuesta de parte de la ENAPU para ver las condiciones tarifarias en puerto, los servicios que se requieren para esa carga de importación y exportación boliviana. Y tenemos mucha confianza que nos den tarifas preferentes y trato preferente a la carga boliviana. Si esto ocurre, estamos incluso con la intencionalidad de firmar un acuerdo de trabajo que nos permita tener roles definidos en esto de importar y exportar carga boliviana por el sur peruano. Sería una importante señal porque ustedes saben que el sur peruano y Bolivia prácticamente son complementarios.